vale vale bueno esta vez ya podemos presentarlo diciendo que es apocalíptica un podcast esto es un podcast y esta vez no tenemos calimochito pero tenemos una especie de sangría improvisada sin gas porque te pasa no pero gaseosas somos somos gaseosas somos si somos dilo dilo si soy hermana bueno este es el programa el segundo es que mala eres que me han dicho que no que no les vuelva que no les vuelva a criticar no las criticamos fuimos muy buenas me han dicho que no pasemos tanto tiempo hablando de ellas son nuestras de toda la pandemia y toda la mierda estas son las que hemos visto más esta temporada realmente fuera de tu madre y no tú y yo literal qué horror ya ves entonces quieras o no pues hablas de lo que ves habitualmente sí como coño hemos llegado al punto estoy de lado totalmente ahí vamos que como coño hemos llegado a este punto en la vida que más les tiene que ir la vida verdad de estar siempre rodeada de travestis de maricones y no de la máquina de la me cago en la puta la luz se me atascao es que te estaba viendo súper oscura y digo pero si tenemos un fuego enorme lo que estás es sin lavar bailaba la cara galopín que menos mal que los podcast se oye pero no se huele porque hace siete meses que no nos lavamos y lo que se pueda contar el resto que asco bueno ya está podemos dejar de ser unas cochinas como hemos llegado al punto que te calles que asco el garcía vaquero el queso viejo como hemos llegado al punto de estar rodeados de maricones en la vida como hemos llegado a esto tu primera experiencia como maricón experiencia aunque no supieras que eres maricón te refieres al ámbito sexual o el ámbito social no sé tú sabrás a ver mi primera experiencia como homosexual al uso fue con un señor y que hicimos cosas de homosexuales no realmente una relación al uso sino mítico fuisteis de compras os comprasteis un disco de la prohibida 222 y calor a la lengua de viajes de viaja a la sauna a la sauna de tal sí y eso fue con 16 17 mi primer escarceo mi primer escarceo voy a decir pipazo pero no sé cómo tengo pipetilla no se diría bien sería mi primer tu primer contacto literal con el mundo homosexual estaba con el diario no son porros aquí no nos drogamos bebemos como cerdo pero no drogamos y ese sería mi primer solo farlopa mi primera experiencia no tenemos dinero para droga mi primera experiencia homosexual al uso ya lo social y todo eso hasta que te conocí a ti realmente no estuvo muy dentro del mundillo del ambiente y todo eso la verdad tu madre estará orgullosa de mí sí soy un hombre hecho y derecho gracias a ti o sea gracias a mí su hijo es maricón maricón en todo su esplendor ahora eres una florecida al campo que se pone peluquita se maquilla se pone rulos en el pelo de cartón de cartón no se dice porque no se ve el cartón pero si hoy es un rollo piná porque no puede ser que hoy he estado cuatro horas cuatro horas o incluso más tú sí cuatro horas largas produciéndome porque no puede ser que en el anterior podcast hagas tú no guapa que yo o sea no puede ser y ahora en plan de esto no puede ser no puede estar pasando obviamente el caña porque no puede ser pero si es evidente que yo voy a salir más guapa tú saldrás más delgada pero como sigas así ni eso pero bueno vale primera experiencia maricona mi primera experiencia maricona que no fuera un solitario realmente es complicado porque con 17 si saliendo de fiesta pues que me comí el hocico con un colega del grupo claro no el hocico el hocico solo pero lo hacíamos constantemente es decir cada sábado cada viernes cada no salimos más solo viernes y sábados pues nos comíamos el hocico y bueno en realidad de todo el mundo todos los maricones que conozco de galicia y parte de madrid se lo han tirado así que realmente no no tiene mérito no es como no pero sí que es cierto que durante esa época conmigo y con poco más las vías porque una época muy extraña en vigo no había mucho maricón se estaban yendo todos a madrid luego el se fue a madrid porque se quedó sin maricones a los que follares en galicia se los folló a todos y dijo cambio de comunidad y en madrid está ahí había cumplido la cartilla no había rellenado todos los sellos como el camino de santiago si le habían dado un maricón gratis ya sí y nada fue eso o sea yo realmente sí que yo me liaba con él porque me gustaba realmente perdón nos comíamos el hocico nos babamos la cara me gustaba pero yo yo seguía empeñada en que yo no era gay y era evidente y sea era absurdo o sea yo estaba un grupo de amigos donde todos éramos maricones en la mayoría no lo sabíamos hicimos no somos enteros y todas las tías sabían que era mariliendres o sea estaba clarísimo que era un grupo de maricones y señoritas no diremos quién es quién y nada y de repente pues de repente un día yo era bisexual porque sí dije no no yo no soy maricón y le comí el hocico una señora una señora no a una del grupo y fue en plan no no esta es la prueba de que no soy maricón que es en plan vivo rodeado de maricones hago vida de maricón hago cosas de maricones o de homosexuales pues igual sí que lo soy pues yo seguía negándolo en plan va a ser que no y ya mi primera experiencia fue un verano de de zorreo puro y duro y tampoco era tan zorreos era todo el rato el mismo está bien está bien bueno también tendría que decir que realmente ya hasta los no sé si hasta ahora porque no tampoco me lo planteo y hasta los 27 o así era bisexual es decir he tenido parejas chicas también he tenido parejas chicos y nunca he tenido un problema con el otro no sé será ahora ha sido el estallido de voy a hacerme travesti la queen transformista llámelo x de nada y eso pero no sé nunca que ningún reparo tampoco porque porque no bueno a ver claro también es cierto que venimos de dos familias muy diferentes y de dos sitios muy diferentes o sea yo vengo de galicia y tú vienes de valencia son los dos sitios bastante fachitas dentro lo que cabe pero tú es cierto que vienes de una familia latina con lo cual ahí se habría mucho más complicado salir de esto iba a decir porque quieras o no la cultura latina pensó que mi madre y mi padre de los tres pero pese a que mi madre era latina era para nada eso en su momento ahora ya ha cambiado mucho también hasta ahora era una persona conservadora pero tenía desborraba mucho las líneas de la de lo conservador de los conservadores siempre fue muy abierto y tal ahora más porque ya después de su después de esto ya le da igual todo totalmente pero ya después que tuvo que se divorció de esa persona hizo su vida ahora está en un grupo de mujeres feministas que apoyan colectivos de un colectivo feminista perdón que apoyan contra la violencia de género y contra toda la movida el aborto y todo eso legal y gratuito y está muy a tope porque de hecho hablé con ella hace nada de mi hijo que estaban teniendo reuniones por o sea casi por skype en plan de hablando porque por el tema del coronavirus no se puede quedar pero que sigue ahí en la lucha y eso hace diez años me resulta impensable que mi madre fuera activista feminista hace 10 años solo hace 10 años solo sí sí exactamente hace 10 años solo yo te digo hace 6 años o así no 6 años porque digo yo voy a cuadro casi claro hace 7 años larguito se empezó con la movida de juntarse con mujeres activistas y ser activista feminista o sea que realmente cuando nos conocimos ya si llevaba poquito tiempo realmente llevaba para bendito así no sé yo siempre la conocí tan abierta esa señora y una maja y el vídeo la mejor fidegua de la historia cierto es el arroz al horno que bueno el arroz al horno es sublime y eso siendo inmigrantes y tal me parece que era muy conservador hasta el día de su muerte seguramente no lo sé y bueno pues por el con por eso con el corte de mucha relación porque yo sabía que no iba por el camino de ser conservador no iba a casarme con una mujer y tener hijos porque no era lo que quería y a día de hoy tampoco lo quiero tener hijos me refiero casarme ya veré y no sé como que es verdad como que chocamos mucho por culturas diferentes yo soy muy abierto y a día de hoy sigo deconstruyéndome en plan de a veces de comportamientos que tengo que igual son un poquito más chilos y dice hostia pues eso no mola para decir vale porque estoy haciendo esto es porque la sociedad me han impuesto porque me crean un entorno matarlo porque sencillamente todo es por el entorno siempre claro y eso no sé claro y desde que fue difícil fue complicado ser maricón y latino y más en españa además quieras o no siendo inmigrante bueno de familia inmigrante perdón tampoco pasa nada pero este en cierto modo este es como casi las familias inmigrantes están casi condenadas a vivir en barrios excluidos o en barrios sí porque realmente yo creo que eso es un poco evidentemente por el nivel adquisitivo claro porque eso que dicen muchos ahora que vienen aquí todo el trabajo y tal eso es mentira o sea mi madre empezó a trabajar limpia dos escaleras porque en su momento nadie quería limpiar las escaleras pues tampoco el nivel adquisitivo solo es decir perdón pero joder si llega cualquier persona de latinoamérica o bueno racializada alquilar un piso en el centro de cualquier ciudad lo más probable es que el dueño de ese piso sea muy conservador porque esos pisos suelen ser herencias y tal y que no alquile a inmigrantes ya fuera de eso es que suelen ser muy caros también pero es todo un conjunto ya es difícil encontrar pisos o encima son caros claro encima si te encuentras con un casero que es ligeramente conservador y que prefiere alquilarle el piso venderle el piso a una pareja de aquí vaya si son maricones peor está en la misma línea para este tipo de gente si tenemos que buscar piso voy yo sola no te preocupes y eso supongo que por el nivel adquisitivo porque claro te digo mi madre empezó a limpiando escaleras y limpiando tal y hasta no hace mucho también está cuidando de gente mayor porque no hay mucho trabajo pese a ya estar legalizada hace muchísimo tiempo tengo 30 y pocos y mi madre fue legal desde los 30 y un poco antes de nacer yo y entonces ya sé que puedo encontrar más trabajo más mejor remunerado si decentes decente y tal pero también tener en cuenta que es una mujer que cobra menos que un hombre ya que eso no es una historia y al final también se vinieron con tres chiquillos se viene madre embarazada de mi hermana mayor y después nací yo o sea éramos cinco en una casa de tres habitaciones de 80 metros cuadrados para cinco se queda pequeña cinco hijos se queda pequeña y en un barrio bastante quedaba mucho que sea sea que era eso no son cosas de la gente latina inmigrante y de la clase son cosas de la clase hay gente que tiene una habitación para el bebé y hay gente que el bebé pues tiene que dormir a los pies de la cama los padres sí tal cual tal cual yo creo que también tienen la cuna de la cama es un clásico sí yo también yo me acuerdo que cuando éramos pequeños en mi casa bueno la vista en la otra la casa de mi madre eran tres habitaciones para cinco y yo de pequeño dormía con mis padres pero ahora me está bastante mayor hasta los cuatro años así más o menos igual un poquito antes pero sí que mis hermanas durmían por un lado de mis hermanos por otro y luego yo empezó a dormir con mis hermanas ya ver también te cuenta que no es este no es un barrio no es un berro de bien pero tampoco es un barrio tú lo conoces a radio tú lo conoces ahora este barrio antes no o sea cuando yo era pequeño aquí no había asfalto era todo tierra todo será todo descampado o sea en el parque está que vamos a la perra veces a pasear había un campamento gitano y donde lo llevamos ahora a la perra y otro campamento gitano al lado o sea es que realmente o sea en el otro parque al lado del río era todo bastante o sea la ciudad ha crecido mucho y ha crecido hacia este lado pues ahora donde ahora hay edificios donde antes había descampados y nada y eso entonces maricones de barrio somos sí que bonito y no me avergonza yo tampoco me gusta bastante ser de barrio y creo que me ayudó bastante a sentirme a gusto en el barrio en el que vivíamos en valencia me recordaba mucho a esto aunque también me recordaba a todas las hostias que me daban de pequeño pero bueno eso es todo tema el tema del bullying siendo no heterosexual yo la verdad es que bueno ha empezado con yo porque yo no tuve muchos problemas con eso o sea no te insultaban por maricón no me insultaban por pancho entonces era como menos mal que no se enteraron de lo otro claro era como una cosa aparte en plan de bueno ya como es latino y no parece de aquí no me vamos a meter con él porque sea extranjero que por el hecho de que es desorientación sexual porque ya te digo hasta los veintipocos no tuve una relación seria con un chico desde algún escarfeo ocasional con algún chico que otro o un señor y tal pero no estaba dentro del armario al uso porque si hablabas conmigo te decía pues no sé igual soy bisexual o igual soy gay who knows pero claro no era no era el mítico que tenía mucha pluma y que vestimos estafadamente o que iba maquillado a clase y todo eso aunque ahora es una parte mentira pero sí por eso ya ese aspecto nunca tuve muchos problemas por el hecho de ser gay bi digamos uno hetero no tuve muchos problemas de bullying sino tuve más problemas de bullying por ser por ser latino sí complicado sí porque realmente si no pareces maricón pareces entre comillas la gente no te pregunta si eres maricón o sea si pareces maricón ya lo asumen y si no lo pareces asumen que no lo eres sabes es como joder pregúntamelo quiero decir si me vas a insultar indaga un poco sabes haz tu haz un estudio de los de mis puntos débiles y ataca no ataques al primero que pillas es que eso es de persona estúpida es decir ataca porque tampoco está bien no coño pero si vas a atacar por lo menos no coño pero si vas a atacar a tus deberes sabes con hechos claro claro es decir si vas si vas a hacer bullying a alguien es el mejor haciéndolo sabes conociendo a causa claro o sea si eres el mejor haciéndolo al final vas a encontrar curro eso eso me decían siempre mis padres si eres el mejor vas a encontrar curro eso es mentira tampoco fue nunca el mejor o si no lo sé a mí es que sí que me decían eso y en mí en mi caso sí que afecta un montón porque ya el hecho de no ser heterosexual el hecho de ser latino me ha limitado mucho o sea decir el hecho de ella de ya por eso el hecho de ser latino me tengo que forzar el doble pero el hecho de ser latino y no ser heterosexual me tengo que forzar el triple para que me tengan en cuenta muchas llámalo trabajo llámalo de aquí en espacios profesionales profesionales pero bueno hostia va a ser de maricas pero al final va a sacar también el racismo es que realmente yo he vivido racismo toda mi vida entonces que es que la cabra tira al monte total claro que no es así hablemos también de la gordofobia no tampoco es para no sé mariconeo a mí realmente por marica por marica sí pero también porque yo cumplea le toca me toca darle a grabar otra vez a tu cámara que la cámara está sólo graba 20 minutos y cada 20 minutos hay que darle otra vez bueno a ver si no nos hablamos esta vez y hablamos 40 minutos horas no hora y media espero que se quede cortito este podcast por dios sentimos el anterior que nos ha dado muchísimo pero es que empezamos a hablar y si podemos grabar dos esta vez no pasa nada que te voy a decir pues claro yo cumplía muchos clichés de del niño maricón no tenía pluma de pequeño no mucho bueno si tenía pero nadie era consciente entonces como nadie era consciente a mí me lo decía pues yo no lo sabía yo era yo pero sí que por ejemplo eh odiaba jugar al fútbol y mierdas de balones lo odiaba o sea mi deporte favorito era el tenis y el brilé que no sé cómo lo llamáis en valencia el balón prisionero balón prisionero balón prisionero pues aquí se llama aquí se llama brilé bueno eso ahora tengo un nombre pero me flipaba a mí el juego es darle balonazos a la gente aunque vinieran a por mí me flipaba me flipaba yo era tu pequeña venganza hacia los hacia los abusones de turno si me gustaba mucho me gustaba mucho yo lo he disfrutado un montón era mi juego favorito me encantaba y eso no me gustaba el fútbol ni baloncesto ni estas mierdas pero sí que por ejemplo iba a clases de baile desde los cuatro años a clases de baile regional de baile gallego y tal que eran baile regionales una que si moñeiras que si jotas que si no sé qué más cosas hay ya no me acuerdo pero fiesta a los 12 años 11 12 años y a los 11 12 años plazo mosquito chaval y a los 11 12 años dejé eso para porque mi madre me puso a dieta en plan estás gordo sabes y en plan guay bien pero entonces claro en plan ya me estaban haciendo demasiado más demasiado bullying por gordo sabes y ahora como joder me pasó el día haciendo ejercicio